Óscar Matute, diputado de Euskal Herria Bildu, bienvenido al Plural TV. Antes de nada, minuto y resultado, reforma laboral. El Partido Socialista de momento parece que se niega a introducir modificaciones, tal y como pide la patronal, Garamendi dijo que se saldrían del acuerdo, pero el gobierno de coalición insiste en que quiera aprobarlo a principios de febrero. De momento, ustedes están en el no, Esquerra está en el no, el PNV está en el no. En el no, ¿qué esperan, si esperan algunos movimientos, no, o cómo pretenden abordarlo? Bueno, yo creo que quien tiene que propiciar los movimientos será en todo caso aquel que tiene la capacidad para hacerlo, porque digamos es el padre o tiene la autoría de la ley, y además es quien está necesitado de sacarla hacia adelante. Nosotros ahí es donde estamos posicionados. Fuimos muy claros con las propuestas, se las trasladamos así al Ministerio de Trabajo cuando nos hemos reunido con ellos, y les hemos trasladado cuál es nuestra posición. Nuestra posición es muy clara, yo creo que ya a estas alturas es conocida por todo aquel que quiera conocer un poco la posición de cada cual en torno a la reforma laboral, y tendrán que ser ellos los que para con nosotros y nosotras, y con el resto de partidos políticos, definan exactamente a dónde quieren llevar el texto de la reforma laboral, porque es cierto que quizás la gente no tiene tan en cuenta como lo que es el propio debate de la reforma laboral, que ese hito, que tendrá que ser el 3 de febrero para cumplir calendario y no pasar por encima de los días naturales que les habilita la Constitución, tiene dos votaciones. Hay una primera votación, que es la convalidación o no del Real Decreto, y una segunda, que es si se tramita como proyecto de ley o no. Yo creo que ahí es donde se va a ver cuál es la voluntad de este gobierno para intentar introducir cambios, o para intentar por lo menos permitir la labor parlamentaria, es decir, a nosotros no se nos puede pedir que no hagamos nuestro trabajo y que no intentemos mejorar la ley. Hay otros, desde perspectivas antagónicas, pensarán que lo que van a hacer con sus enmiendas o con sus aportaciones será mejorarla o derribarla, no lo sé, pero nosotros lo que queremos es que exista una reforma laboral que dé respuesta a las necesidades de la clase trabajadora, y creemos que esta no lo es. Uno de los argumentos que escribimos Calerria-Bildu con respecto a esta reforma laboral es que es muy descafeinada, que no toca puntos básicos, como por ejemplo la indemnización por despido a 45 días. La pregunta es, ¿no crees que esto puede ser una base, por lo menos un acuerdo de mínimos para que incluya la patronal y más adelante se puedan negociar otros aspectos? No, no y me gustaría creerlo, o sea, no digo lo contrario, me gustaría creer que esto es un primer paso y que luego va a haber más, pero yo creo que la realidad nos empuja a pensar o a determinar que no es así. Por un lado está la presión de la Unión Europea, estos días ha estado el canciller alemán, de visita en el Estado español, y ha loado la reforma laboral porque contaba con el abad de los empresarios. Sabemos además que esta reforma laboral se ha costado tanto sacarla, aun siendo tan menguada con respecto a lo que quería ser, y como digo, ha costado tanto tiempo, nada indica que en esta legislatura se pueda desarrollar todo lo que queda. Y lo que nosotros decimos es que más que una reforma laboral histórica, estamos ante una coyuntura histórica. Es decir, hay una mayoría de izquierdas, o por lo menos que se dice de izquierdas, en el Congreso de los Diputados, que podría llevar a efecto aquello que ha prometido y aquello por lo que se ha comprometido con la izquierda social, con la izquierda sindical, con la izquierda política, es decir, con las gentes de izquierda de este país. Nosotros no estamos planteando como Euskal Herria Bildu una negociación elevando listones para justificar una posición, no. Hemos sido muy claros, decimos, aquello que hizo salir a las gentes de Euskal Herria y también del Estado español en holgas generales en el 2012, aquello que ha sido un vector de continuidad en los partidos de izquierda, en los sindicatos de izquierda, en los movimientos sociales de izquierda en contra de la reforma laboral, queremos que se lleve a la práctica. Y eso, además, ha venido avalado por las posiciones y declaraciones de todos los partidos de la izquierda parlamentaria y extraparlamentaria, diciendo que había que derogar la reforma laboral, que había que acabar con todos los aspectos lesivos de la reforma laboral. Pues lo que decimos es, si hay una mayoría de izquierdas en el Congreso, seamos leales con la palabra o con el compromiso que adquirimos. Porque si no, si nosotros demostramos a las gentes de izquierda que no somos capaces de cumplir nuestros compromisos, es muy probable que lo que hagamos sea que crezca el desencantamiento de toda esa gente para con la izquierda, y entonces crecerá la abstención y entonces nos tiraremos de los pelos porque veremos gobiernos de derecha y de extrema derecha que nadie quiere ni desea. En este sentido, sin embargo, Yolanda Díaz, que nadie tiene duda de dónde viene, vende esta reforma como un acuerdo en favor de la clase trabajadora y un acuerdo de izquierdas. ¿Es descafeinada la reforma o se ha descafeinado Yolanda Díaz en el gobierno? No, yo creo que la reforma es descafeinada. Yo no quiero poner en tela de juicio ni el compromiso de Yolanda Díaz con los valores de la izquierda, ni quiero dudar de los esfuerzos que haya podido realizar para que esa reforma fuera más profunda. Pero la constatación del hecho evidente es que esa reforma está muy lejos de lo que tanto ella como todos los actores de izquierda de este país han venido reclamando. Toda la parte que tiene que ver con la causalidad en las formas de contratación, es decir, aquello que determina que un empresario por causas técnicas, organizativas o económicas, así, cogido en bruto y ahí cabe de todo, pueda despedir a gente, no se ha tocado. Aquello que determina que un empresario, aun con beneficios, porque esos beneficios no han sido los que había previsto que un consejo de administración del año anterior pueda despedir a gente, no se ha tocado. Todo lo que tiene que ver con recuperar indemnizaciones por despido a los niveles anteriores, a 2010 y 2012, no se ha tocado. Todo lo que tiene que ver con los salarios de tramitación, que puede ser un nombre, digamos, poco accesible, para entender lo que hay detrás, pero que significa que la gente que despiden con despido improcedente no se quede durante meses mirando al cielo, pero sin ingresar ni en duro, no se ha tocado. Y nosotros creemos que todo eso se tiene que tocar junto con la desestatalización o con la autorización administrativa de los seres. Es decir, yo creo que hay muchas materias que, ya digo, no son un objeto de debate ahora porque sean nuevos o porque H. Bildu los ha puesto encima de la mesa ahora para sorpresa de nadie. Son los elementos que cualquier sindicato del Estado español y de Euskal Herria, de cualquier formación política de izquierdas del Estado español o de Euskal Herria, que cualquier movimiento social crítico de izquierdas del Estado español o de Euskal Herria ha venido poniendo encima de la mesa día tras día, mes tras mes y año tras año desde el 2012 para significar lo que había que recuperar en derechos y en dignidad para la clase trabajadora. No hemos hecho otra cosa. Y esa es nuestra labor y ese es nuestro compromiso. Siempre decimos que nuestra palabra vale y que nuestro compromiso y nuestro contrato que nos obliga es el que adquirimos con nuestra base social y con nuestra base militante. Y a esa gente le hemos dicho por activa y por pasiva que nos íbamos a dejar las pestañas para derogar la reforma laboral y para devolver dignidad a sus vidas y vamos a seguir en ello. ¿Cómo crees que va a afectar a la legislatura, que el Partido Socialista pueda estar mirando a Ciudadanos, por ejemplo, para sacar adelante la reforma? Bueno, pero al final eso es una aritmética de corto vuelo. Puede mirar a Ciudadanos ahora para lo que queda la legislatura, pero es que los ciudadanos hablarán dentro de dos años o cuando quiera que se convoquen las elecciones generales y volverá a determinar unas determinadas alianzas. Nosotros no tenemos ningún indicador que nos diga o que le diga al Partido Socialista, no sé si para alegría o para disgusto, que la izquierda soberanista vaya a pesar menos, la izquierda soberanista vasca vaya a pesar menos de lo que pesa ahora. Muy al contrario, es decir, nosotros creemos que tenemos una cierta pujanza si se quiere un viento de cola, probablemente por lo que estamos haciendo y porque al final estamos diciendo lo que hacemos y hacemos lo que decimos, que hace que vayamos a ser otra vez un actor importante en el Congreso de los Diputados y probablemente ahora pueda haber quien quiera buscar un atajo de comodidad o de placidez para este año y medio o año y nueve meses que le pueda quedar de legislatura, pero como digo, las urnas volverán a llamar y junto con las urnas nos volveremos a encontrar con una realidad social y económica bastante complicada donde habrá que elegir o elegimos caminos que probablemente ilusionen a las tecnocracias y a las élites europeas pero disgustarán a los y las trabajadoras o abordamos un verdadero camino de transformación. Si apuestan por el camino de transformación se encontrarán con E.H. Bildu, si apuestan por otro como el que puedan querer estar tentados de iniciar ahora tendrán que buscar a otros socios pero la realidad es un martillo pilón y la realidad, y no lo digo yo ni lo dice E.H. Bildu, lo dice Caritas y Foesa está diciendo que esta crisis aun con todo lo que se ha hecho y sin desmerecer lo que se ha hecho también desde el poder público ha supuesto un shock y nunca imaginado para la sociedad que los ricos o que el 1% ha duplicado, el 1% de la población ha duplicado sus beneficios y el 99% se ha empobrecido que la gente que está en riesgo en riesgo severo de pobreza o exclusión se ha aumentado a niveles preocupantes en Euskal Herria y en el Estado español todavía más y esa es la realidad que nos interpela por lo menos a nosotros y a nosotras y para acabar con eso no puedes seguir con lecturas neoliberales y con lecturas de flexibilidad y de nula presión fiscal o de leve presión fiscal para los más poderosos sino que tienes que redistribuir la riqueza y redistribuir la riqueza supone entrarle o hincarle el diente por otro lado diferente del que se viene haciendo Hablando de encontrarse con el PSOE otro obstáculo al que va a tener que enfrentarse este denominado bloque plurinacional es la ley de memoria histórica ¿cómo está eso y en qué punto está Euskal Herria Bildu? Bueno, pues yo creo que esa también es una ley que está teniendo sus vaiviones yo creo que le sobran borradores le sobran filtraciones y lo que falta son concrecciones y nosotros lo que hemos señalado una y otra vez es que la ley de memoria histórica tiene que servir para abordar de una vez por todas porque han pasado ya 40 y pico años desde que se gestó la famosa transición para abordar ese capítulo que durante tiempo no se ha podido no se ha querido o alguien ha impedido que se abordara y es el de la reparación la justicia y la verdad para todas las víctimas y ahí lo que dicen las asociaciones memorialistas pesa mucho en la posición de Euskal Herria Bildu porque creemos que lo que pasó en el Estado español durante 40 años y lo que sufrimos tanto en Euskal Herria como en el Estado español o sufrieron cientos de miles de personas por culpa de una dictadura franquista o de una dictadura sin punto de vista casi de corte fascista como la franquista pues no puede quedar sin respuesta en Alemania tuvieron su Nuremberg en el Estado español no hubo un Nuremberg en el Estado español los franquistas se despertaron demócratas de la noche a la mañana con una especie de amnistía o de amnesia colectiva que dijo que era mejor no tocar nada de eso entonces creemos que todo el mundo tiene derecho a la verdad de la justicia y de la reparación estas víctimas y todas lo decimos con absoluta claridad decías anteriormente que ahora hay que aprovechar los vientos de cola de que hay una mayoría de izquierdas pero lo cierto es que ha habido una derechización de la política nacional española sobre todo en los últimos años y entre otras cosas pues lo sufririó Euskal Herria Bildu en el Congreso de los Diputados por ejemplo con Vox cómo es convivir en el día a día con Vox en el hemiciclo y bueno cómo lleváis sobre todo también el tema de la presión mediática que se está ejerciendo desde algunas lo que se tiende a calificar estos últimos días sobre burbujas mediáticas de ultraderecha que parecen que rescatan un poco más fantasmas del pasado ¿cómo es esto? Sí yo creo que la palabra convivir seguramente en formas terminológicas conlleva más que lo que hacemos nosotros con Vox nosotros creo que si acaso coincidimos en un determinado espacio físico durante un tiempo pero no convivimos con Vox es decir su propuesta política y la nuestra son antagónicas no tenemos ningún reparo en señalar que para nosotros las propuestas políticas que defiende Vox son la negación de la libertad la democracia los derechos de nuestro pueblo la dignidad de las personas que habitan nuestro pueblo y cualquier otro pueblo porque nos entroncan con las corrientes políticas que durante el siglo XX se llevaron por delante libertades se instalaron regímenes autoritarios y por tanto no tenemos ninguna intención de ir más allá de esa mera coincidencia temporal en un espacio físico concreto siquiera para rebatir sus mentiras y para rebatir sus discursos de odio de xenofobia demofobia etc pero sí que creemos que la presencia de Vox hay tiene responsables evidentemente les ha votado gente y no son pocos y eso es un elemento también que tiene que inducir a la preocupación a cualquiera que apueste por una democracia cada vez más amplia cada vez más ensanchada en libertades y en derechos pero más allá de esa responsabilidad individual de cada cual que la haya votado hay también una lectura que hacer y es que mucho o mucha parte del poder mediático y de las élites económicas han querido que existiera Vox y estas polémicas artificiales o esta era de las fake news tiene mucho que ver con que hay muchos medios de comunicación y muchas élites económicas detrás de esos medios de comunicación que no son cooperativas prácticamente ninguno de ellos que necesitan que se genere el marco propicio para la extrema derecha para que ésta pueda tapar sus carencias que son muchísimas y para que pueda articular respuestas muy simples a problemas aparentemente muy concretos que puedan seguir alimentando su expectativa pero porque creemos que así y eso lo ha hecho Steve Bannon con Trump en su momento y se ha hecho en otros lugares del mundo se tapa toda la vacuidad de un discurso que no está articulado que no tiene una lectura que pase por mayor bienestar mayor progreso sino que pasa por un salve es el que pueda y pasa en todo caso por el penúltimo contra el último siempre preservando el poder de las élites claro ellos son de alguna manera la guardia de corpos la fuerza de choque de las élites económicas de esas élites económicas que dominan todavía todos los resortes de la vida pública la mediática la económica y a veces la política con respecto a la derecha y a la ultraderecha ¿qué sientes tú personalmente cuando escuchas frases como la de Casado o como Abascal con esto de ETA gobierna en España o cuando Abascal abiertamente habla de ilegalizar bueno con las frases así más gruesas de que ETA gobierna en España o también podría de las vacas y demás cosas y los agricultores se suelso sentir vergüenza ajena la primera reflexión como ciudadano es que siento vergüenza ajena así creo que ningún país ningún estado yo diría que casi ninguna corriente de pensamiento político o ideología o partido se merece tener que soportar esas esas bautades a partir de ahí que la derecha y la extrema derecha alienten de manera consecutiva discursos que intentan señalar la ilegalización de la izquierda a Berzale nos dice algo que nosotros ya les hemos dicho desde la tribuna a ellos no les molesta lo que decimos no les molesta lo que planteamos probablemente no les guste tampoco claro pero no les molesta lo que les molesta es nuestra propia existencia ellos creían que una vez acabada ETA se iba a acabar todo lo que tenía que ver con un conflicto no resuelto en términos de búsqueda de la soberanía por parte de un sector significativo del pueblo vasco porque esa búsqueda o esa ansia de soberanía de independencia existía antes de que naciera ETA y seguirá existiendo después de ETA y sigue existiendo después de ETA como se demuestra y se constata elección tras elección eso es lo que realmente les molesta y contra eso claro pues tienen la misma posición y esto no es nada novedoso sería casi un remake que tuvo la Santa Inquisición para con las sorguiñas o las brujas y los famosos juicios de la Santa Inquisición es decir la persigo la elimino la criminalizo y a partir de ahí intento que desaparezca pero claro siempre les decimos lo mismo nosotros no no hacemos grandes esfuerzos para que la gente nos vote la gente la gente nos vota porque representamos un sentir y ese sentir en nuestro caso muy vinculado a construir una nación una república vasca libre y soberana con pilares o basamentos de izquierda pues cala y muy fuerte en mucha gente de nuestro país yo no desmerezco a nadie por el lugar en el que vive ni donde ha nacido por supuesto y seguramente hay gente de izquierdas en todos los lugares del mundo pero si les diría a toda esa gente que entiendan que en Euskal Herria la sociedad apuesta por valores inclusivos la sociedad apuesta por crear una sociedad vasca que no va contra nadie sino que va a favor de sí misma y dispuesta a colaborar con otras y ese es nuestro anhelo y eso es lo que le molesta a Vox y al PP porque en el fondo nosotros estamos haciendo una propuesta que cualquiera de esas personas que no viviendo en Euskal Herria la escucha si viviera en Euskal Herria probablemente la querría para sí si tiene una lógica de pensamiento progresista hemos escuchado a Óscar Matute en no pocas ocasiones condenar la violencia de ETA y abogar y defender la reparación de todas las las víctimas este año 2021 hemos hemos visto un mensaje que a mi juicio fue uno de los más importantes uno de los momentos más importantes de todo el año pasado y también uno de los momentos más importantes de la próxima década vamos a verlo si te parece y lo comentamos hoy queremos hacer una mención especial y específica a las víctimas causadas por la violencia de ETA queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido y que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo debíamos haber logrado llegar antes a IET ¿Cómo recibiste este mensaje? Pues con con alegría yo soy miembro de la elección política de Euskal Herria Bildu y estaba al tanto de cuáles iban a ser las coordenadas de esa intervención tampoco es ninguna novedad para ningún militante de Euskal Herria Bildu porque Bildu desde el año 2000 desde el año 2011 cuando surge señala ante la sociedad vasca que como he dicho antes es para nosotros el mayor fedatario de todo lo que hacemos y a quien nos debemos que no íbamos a parar de dar pasos aunque fuera de forma unilateral para intentar generar un nuevo escenario donde lo que muchos y muchas habíamos vivido no fuera una realidad endosada a generaciones venideras y yo me siento muy orgulloso de que sigamos dando pasos y creo también que tendremos que dar más pasos y creo además que seguramente y esto lo digo con más pesar lo tendremos que hacer de forma unilateral porque nos seguiremos encontrando con discursos que dirán que no sé qué cosas no hay nada que hablar que eso ya está olvidado mientras a nosotros se nos seguirá exigiendo todo lo imaginable y lo inimaginable pero yo creo que por lo menos en la sociedad vasca otras conozco menos y probablemente pueda hablar menos claro pero yo creo que se premia la coherencia en nuestra sociedad y se premia el compromiso y la sinceridad y nosotros pues probablemente estamos muy lejos de la perfección estaremos muy muy lejos de la perfección pero somos bastante transparentes y como somos muy transparentes la gente sabe lo que puede esperar de nosotros y de nosotras y la sociedad vasca de hecho lo recibió y creo que es así como un paso importante como un paso significativo hubo testimonios de víctimas de ETA que así lo señalaron y hubo testimonios de la sociedad vasca en conjunto que así lo señalaron para nosotros eso es lo importante sin desprecio ni de mérito de lo que puedan opinar en otros lugares pero realmente lo importante es eso porque es ahí de donde nacemos y es ahí donde volcamos todos nuestros esfuerzos y todo lo que intentamos conseguir hablando precisamente de esfuerzos este mensaje fue un importante paso tanto para Tegui como para el devenir de Oscar Lerri a Bildu lo digo porque es muy difícil encontrar a Bildu en una votación en contra de la clase trabajadora por ejemplo en el congreso de los diputados y los que estamos allí sabemos como trabaja Bildu ahora bien también es cierto que existen eclipses digamos como por ejemplo cuando hace poco se hace un ongletorri en Navarra al mortadelo este tipo de cosas no crees que acaba eclipsando la labor que hay detrás y que subyace a todo el trabajo parlamentario tanto aquí como en el País Vasco que hace Bildu pese a los esfuerzos por desligarse y desvincularse pues a lo mejor de esos sectores de Sortu que ahora llevan a David Pla el último jefe de ETA a la dirección ¿no crees que esto puede entrar en tensión y empañar incluso la labor que hacéis? Yo creo que yendo por paso por paso por las cosas que has señalado yo creo que por ejemplo el homenaje al que has hecho alusión en Nafarroa es un homenaje que no cuenta con ningún aval de Euskaderri a Bildu ni de Sortu yo creo que Sortu sale al día siguiente o el mismo día presenta a desautorizar que haya medios de comunicación que intentan imputar a Bildu lo que algunos sectores de la sociedad vasca que existen que son críticos con la evolución que ha podido realizar Euskaderri a Bildu siguen manteniendo y es en todo caso a ellos a los que habría que señalarles si les parece correcto o no hacer este tipo de cosas pero no Euskaderri a Bildu que ya ha dicho que iba a trabajar y lo ha hecho y Sortu salió señalándolo y el colectivo de presos y presas políticas vascas el EPPK que tiene una cierta autoridad sobre todos los presos de ETA ya señaló que se ha acabado el tiempo de los honguietorris y que desde luego con eso no pretendían ni querían en modo alguno añadir dolor añadido a nadie aun cuando la Audiencia Nacional haya determinado que son legales y aun cuando también lo digo para que la gente lo conozca que pese a esta polémica desde mi punto de vista interesada solo podamos datar dos honguietorris en el año 2021 por ejemplo que parece que hubieran sido todas las semanas y a todas horas pero ha habido dos si yo hubiera un cierto interés en alimentar esta espiral eso con respecto a este primer elemento que señalabas con respecto a la otra sucesión de elementos pues yo creo que siempre lo decimos con mucha claridad nosotros estamos dispuestos a dar todos los pasos que la sociedad vasca nos reclame los vamos a dar lo que nadie puede pedirnos es que compremos un marco que no compartimos o que utilicemos palabras que otros quieren utilizar como dagas contra nosotros y nosotras o sea que nosotros con nuestro lenguaje con nuestras formas de expresarnos diremos lo que creemos que tenemos que decir en todo momento y es lo que hacemos y yo creo que ahí la posición es clara ya sé porque a mí me sorprende mucho todavía la cantidad de veces que en todos los medios de comunicación del Estado español en todos los diarios de provincias y lo digo esto sin ningún carácter peyorativo hacia esos medios hay algún tertuliano algún columnista que decide meter a Bildu por medio y a los filotarras y demás yo creo que están alimentando una retórica del pasado creo que están alimentando una retórica del pasado de manera interesada pero creo que se les va a desmontar con el tiempo porque no existe esa realidad que ellos plantean quizás a alguien en Zamora o en Murcia pues desde la distancia y desde la lógica de desconexión que da la distancia pues pueda parecerle creíble lo que le plantean pero la realidad es que eso no es tal cual es que no existe es que las calles de Euskal Herria probablemente y por fortuna no son el hervidero y el caos que a algunos le gustaría que fueran y hablando atisbando un poco el horizonte el futuro que mencionas el mensaje que hemos visto del señor Otegi es en la víspera de las negociaciones por los presupuestos generales del estado con el Partido Socialista ¿cómo ha cambiado en los últimos meses sobre todo la relación con el PSOE porque hace poco menos de un año poco más de un año poco menos que os tenía urticaria casi el Partido Socialista se cuidaba mucho de fotografiarse junto a Bildu bueno yo creo que sufren de manera directa la presión de ese relato del relato de traición a las víctimas de pactar con una fuerza que no es democrática una fuerza que hay que romper España una fuerza que ha generado tanto dolor en el conjunto de la sociedad española yo creo que ese relato lo sigue sufriendo el Partido Socialista y eso es verdad y les cuesta seguramente bastante entender que una aparición pública junto con nosotros y nosotras les pueda dañar bueno todo esto de Euskal Herria para abajo porque en Euskal Herria habría que recordar que en Nafarroa María Chivite que es la presidenta del Partido Socialista de Navarra lo es gracias a nuestros votos y que Javier Maroto también negoció con Bildu bueno dijo que estaba dispuesto a negociar y que se tomaba potes con no sé quién bueno es una hondura intelectual pues propia de la persona pero yo ahí tampoco tampoco quiero entrar pero como digo yo creo que tendría que darse cuenta el Partido Socialista que esa presión no va a reciar si esto sirve también para lo de la reforma laboral que hablábamos al comienzo si es que contentar las exigencias de la derecha y la extrema derecha es imposible porque siempre van a elevar los umbrales de exigencia y lo único que hacen es llevarte a un terreno en el que digamos en un marco de plano a blancos y negros siempre te acaban ganando porque nunca eres lo suficientemente blanco como para ser aceptado por ellos y yo creo que haría muy bien en escuchar por ejemplo a sus compañeros del Partido Socialista de Euskalio del Partido Socialista de Navarra con quienes mantenemos una actitud normal colaborativa cuando se puede y desde luego de discrepancia cuando toca y en el Congreso nosotros hemos intentado hacer lo mismo porque al Partido Socialista le daría urticaria pero estos no son los primeros presupuestos que aprueba Euskal Herria Bildu los anteriores también los aprobamos Euskal Herria Bildu votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez esto de alguna manera arranca con su legislatura y nosotros siempre nos hemos comportado de ese mismo modo y yo creo que nadie podrá decir que Euskal Herria Bildu ha traicionado en algún momento a la palabra que ha podido dar en cualquiera de esos sitios que he señalado o en otro tipo de iniciativas o leyes cuando hemos dado nuestra palabra Y para concluir muy rápidamente ¿qué le parece la señora Díaz Ayuso? ¿la espera pronto en el Congreso de la bancada popular? Yo creo que Pablo Casado se auto se cree se cree o le hacen creer que va a ser el próximo presidente del gobierno pero yo tendría bastante cuidado quizás más cuidado que de mis adversarios políticos de mis supuestos aliados o en este caso aliadas políticas porque no parece que las relaciones entre uno y otra sean idílicas y probablemente en ese pulso pueda existir la posibilidad o la probabilidad de que Euskal Herria le reemplace en el Congreso de los Diputados sinceramente yo sé que ha ganado las elecciones sé que ha obtenido un resultado muy importante en Madrid y lo digo moviéndome desde el respeto tampoco quiero yo caricaturizar ni a la sociedad madrileña ni siquiera a sus votantes pero en lo personal es una opinión puramente personal pues a mí me cuesta entenderla entiendo bastante bien el castellano creo que tengo ciertas nociones para entender claves políticas y me cuesta muchísimo entender lo que plantea porque muchas veces pues son una colección de frases inconexas y deshiladas entonces pues dará dará juego dará juego en estas sesiones parlamentarias no os aburriréis los periodistas que tenéis que cubrirlo ahora bien será hilarante el día que alguien la compare con Churchill o con Adenauer o con gente así ¿no? Pues muchas gracias Oscar Matute A vosotros